Antes de ir a una pausa, vamos con el análisis de toda la información financiera económica y de negocios que nos presenta todos los días Manuel Somoza. Cibanco presenta Mercados en perspectiva Alejandro, muy buenas noches. Yo quisiera comentar el día de hoy que la razón por la cual el tipo de cambio cerró a 18-11, esto es casi 15 centavos por arriba del cierre del lunes, obedeció fundamentalmente a que el petróleo sigue bajando. Ya anda en 43 dólares por barril el WTI. Y nosotros creemos, y todavía no lo podría yo confirmar, que la razón es que hay mucho nivel de producción en los Estados Unidos. Lo cual quiere decir que probablemente la tecnología ha avanzado de tal forma que ha logrado reducir los costos de extracción. Hace un año pensábamos que el sacar el petróleo Shell costaría alrededor de los 55 a 60 dólares por barril. Y ahora ya se está hablando que puede ser que ese costo se haya reducido entre 40 y 45 dólares por barril. Y por eso cada vez que el barril trata de tocar los 50 dólares, bueno, pues se ponen a producir este petróleo Shell con las consecuencias que vemos en los mercados donde hay una sobreproducción. Y está anulando realmente los esfuerzos de los recortes que está haciendo la OPEP y los grandes productores como Rusia. Ese es el primer comentario. Y segundo es que el mercado va a estar muy atento a lo que haga Banco de México en la reunión de política monetaria a celebrarse este próximo jueves. Las opiniones están divididas. Hay quienes piensan que Banxico va a subir la tasa de referencia del 6.75 al 7 por ciento. Nosotros estamos dentro de ese grupo, creemos que hay una probabilidad de que esto suceda, pero hay mucha gente que piensa que no va a subir la tasa de interés y al contrario va a ser una pausa. Lo que nosotros creemos es que después de esta alza Banxico sí haría una pausa porque finalmente la inflación aparentemente empieza a ceder, por lo menos en los datos que tenemos de la producción al productor. Pero bueno, pues esto ya lo estaremos viendo. También esta semana sale la inflación del mes de la primera quincena del mes de junio. Vamos a ver cómo vienen estos datos. Muy buenas noches y muchas gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba sí somos a Musi.